Hola hermanas, ya hemos llegado a Macro, sí, el centro de la economía, no mentiras, ese es mercancentro, pero no, este mercancentro es más caro, pero bueno amor, voy a enseñar lo que voy a comprar porque ya me cambiaron la dieta, entonces vamos a hacer mi mercadito porque tú sabes que acá toca economizar, sí, esto no es lo más barato, no es el centro de economía, el centro de la economía es la plaza, pero yo te voy a explicar algo, sabes, la querida que está por allá atrás no me quiso acompañar a la plaza porque ella es una gallinita, entonces amigos mañana voy a ir a la plaza a comprar el pollo porque acá está demasiado caro, acá voy a comprar lo que son las verduras, sí, no, porque es que ni los huevos puedo comprar acá, porque los huevos los compro en la estación, ay qué putas vinimos acá entonces, porque en la plaza me da miedo que me rapeen el celular, entonces vamos, acompáñenme a comprar mi nueva dieta que me puso el Milton, está baratica y deliciosa, el único pedo es que acá no dejan grabar amigas, acá no dejan grabar entonces yo me voy a meter el celular por el agujero negro por el agujero negro 618 que descubrí hace poco entonces acompáñenme Buenas monstras, aquí andamos escondidas porque toca ir a verificar precios, entonces acompáñenme, que no nos vean porque después llega la que cree la líder, si la líder que anda por ahí, que nos regaña por grabar pues ajá, acá estamos dejando un dinerito, un dinerito, sí, entonces vamos, vamos a verificar precios y qué tan económico está la cosa, esto de ser adulto es difícil y más independiente y más cuando te echan cuando están que te sacan de la casa vamos amigos, independiente, obligada, así que toca economizar, ahorrar, súper súper ahorrar, vamos amigas, acompáñenme hay gente, hay gente, los trabajadores bienvenidos a la economía, sí, claro que sí huevos a 15 mil, pero no, esos son los huevos que huelen mucho a huevos sí, no, 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 no no, y ni el pescado, el pescadito lo compré en un lugar que es donde cerca Camila, que empaque, me sale económico ellos deberían patrocinarme, huele muchísimo a ojo ri, ri, estás aquí ri, ri, ri hola, y nosotras qué, mi carrito cogimos bueno, trajimos un carro, porque pues eso, así en la mano, pues tampoco extraño la plaza marica, la vio a mil pesos, pero está pequeñito ay, qué maravilla creo que voy a comprar solo un poquito aquí, después me voy para el de uno, después me voy para la plaza el tour por Colombia el tour por la economía sí, sí amigas, porque uno tiene que ser sincera acá está muy caro todo, pero bueno me voy a pasar kimchi ri, 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 estás aquí ri, si ves mi canal de YouTube, te extraño aquí ya no se graba más porque esto está muy costoso nos vamos para el de uno llegamos a nuestro lugar favorito, amor te presento al de uno sí, hermanas, hoy voy a comprar unas cositas que me hacen falta porque acá es el precio de la economía sí, el de uno así que acompáñenme sígueme, sígueme sabes la vez pasada que es súper decepcionada de mis amigos de uno porque yo compré un arroz y eso estaba viejo sí, yo no sé por qué la gente no consume arroz integral así que perrita, por favor come arroz integral te amo bueno, por aquí he echado estas cositas el aceite súper económico, amigas y el arroz otro arroz porque en la tienda eso cuesta como 6 mil pesos síganme vamos a ir por más cositas vamos bueno, nena apagar porque después de aquí, de este lugar, sigue la plaza sí, hermanas, allá, súper económico más económico que acá van a la plaza por favor, chao acabamos de llegar a la mini plaza del barrio que queda cerca de la casa de la Camila mírate, calmas por favor bueno, entonces acá vamos a comprar lo que son verduras por cierto yo no te había contado pero hubo una modificación sí, hermanas, hubo una modificación y mi coach me cambió la dieta nuevamente entonces lo que compré ya no me sirve entonces vamos a comprar algunas cositas que necesito porque ahora antes tenía 4 comidas ahora solo tengo 3 comidas y lo que ya como es muy mínimo lo único que me sirvió de lo que compré fue el pescado no te sientes mi amor de estarme acompañando el día de hoy ya que la Camila nos abandonó y me tocó venirme con el galán no te puedo sacar no lo puedo sacar ¿qué es lo que tienes que comprar? tengo que comprar espinaca zucchini manín huevos porque el pescado ya lo tenemos entonces vamos a ello acabamos de llegar al lugar, hermanas esta es la famosa mini plaza y yo confirmo porque así yo me le averiguo la vida a todos a todos y pues lo por tienes que grabarme, señor ¿en serio? sí oye, me gustas ¿por qué? bueno, vamos a comprar lo primero que es el zucchini después vamos por la espinaca después vamos por vamos a preguntar al helado si tienen cola de caballo porque acá también venden plantas y todo eso, ¿sabes? no, marica qué calor qué calor tan horrible mi parte favorita de este mercado es esto morlos paqueticos son a dos lucas a dos lucas y eso me encanta por eso me gusta venir harto acá dos lucas bueno, estamos acá en el negocio de la doña doña invitada a mi gente a que venga aquí y te compre sí señora tenemos muy buenos productos para ofrecerle en la variedad de la canasta si ve vengan al negocio de la mona saben vea súper súper económico amor no puedo con esto veinte mil pesos todos ¿supines? amor qué genial es esta gente llamo la gente de la plaza marica llamo la gente de la plaza la señora ya saben mire el local le queda acá en la séptima etapa del Jordán así que ustedes tienen que venir a comprarles marica los precios son súper económicos hay bolsitas de papa a dos lucas hay bolsas de cebolla a dos lucas hay bolsas de pimentón a dos lucas mayorías a dos lucas ay no gloria a Dios Dios escucha amor amor mío dime ¿cómo te sentiste? estoy feliz de verte ay no qué maravilloso mi hombre hermanas ahorita seguimos en la búsqueda de mi comida porque sí me estoy dando la vuelta por Colombia el tour por Ibagué marica el tour por Ibagué hermanas de mi corazón les hablo desde mi querido hogar ya estamos en la casa amor te voy a mostrar cada cosita que compré cada cosita que compré te lo voy a enseñar entonces por acá mira tenemos nuestros apios tenemos la cola de caballo que no me puede faltar tenemos nuestros poderosos zucchinis amor porque salieron súper económicos compré 2, 4, 6, 8, 10 compré 10 por por 10 mil pesos mira este cuerpo tú dirás que es todo este reguero de mar con eso es lo que yo me alimento marica tenemos por acá nuestra espinaca que no me puede faltar a la hora de los desayunos esto es para las dos comidas que es segunda y tercera que se tienen que comer con el pescado por acá está nuestra cajita de huevos que tampoco nos puede faltar todo esto es súper indispensable si esta es mi canasta familiar porque si es mi canasta familiar la proteína principal que me mantiene este cuerpo esculpido y enforradita el pescado amor así que esto fue todo por hoy gracias por ver te quise enseñar sobre mi nueva alimentación sobre lo nuevo que me colocó mi coach y pues bueno vamos a ver cómo nos va así que deseame suerte con esta nueva transformación porque este proceso es un poco duro es un poco complicado de llevar pero acá estamos hermanas acá estamos y quiero contarte todo y quiero expresarte cómo me siento y quiero enseñarte mi proceso así que espero que te guste gracias por suscribirte gracias por verme gracias por estar aquí gracias por comentar gracias por cada muestra de amor, cariño de afecto que ustedes me dan las amo hermanas las amo muchísimo espero acompañarte en tus progresos en tus momentos de ansiedad en tus momentos en los que te sientes sola quiero estar para ti hermana de mi corazón gracias por ver hermana nos vemos en un próximo video bye